El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Luca. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Evite toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mi granero y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, beba y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién será todo tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontó la riqueza para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No olvidemos que nos encontramos en el mes de octubre celebrando el mes del Rosario, no olvidar el Santo Rosario. Mañana se van a reunir muchos niños y jóvenes rezando un millón de Ave María por todas las necesidades del mundo entero. Entonces todos los colegios se van a unir, colegios, escuelas, rezando el millón de Ave María por las intenciones de la Iglesia Universal. Rezar el Santo Rosario es importante porque nos ayuda María, nos lleva a Jesús y nuestra Madre Santísima es la Madre de Dios y también la Madre nuestra. Recordemos que en el mes de octubre es el mes de las misiones. Nuestra evangelización, nosotros por medio del bautismo pertenecemos a ser misioneros y evangelizar también a nuestras propias familias, a nuestras propias comunidades. Y también en el mes de octubre estamos celebrando el mes de la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Rezar la Sagrada Escritura, ayer nos hablaba Pablo muy bien cómo hay que leer e interpretar la Sagrada Escritura que es hecha por obra de Dios y no por obras del hombre y que nosotros tenemos que pedir Espíritu Santo para interpretar bien qué me quiere decir a mí la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado en la primera lectura Efesios capítulo 2 versículo del 1 a 10. Como les he dicho lunes anteriores, tengo que buscar la carta de Pablo, la que dice Efesios, el capítulo es el número grande, el 2, y los versículos números pequeños del 1 al 10. Es la lectura que estamos leyendo en este día. Pablo se encuentra en una comunidad, en una cárcel, en cautividad y San Pablo está encarcelado y hace esta carta a los Efesios estando en cautiverio. Aquí muchos piensan que es una derrota y las derrotas son victoria. Él está encarcelado, vuelvo y repito, hace esta carta y no es una derrota sino es una victoria o decir, se encuentra en la oscuridad del calabozo y es la fuente de la luz porque la hermosa carta que hemos leído es la que nos ha regalado hoy Pablo a los Efesios. Esta carta es una gran contemplación del misterio de Cristo. Ese es el gran plan divino de salvación. Nosotros tenemos que contemplar los misterios de Cristo para obtener la salvación. Ustedes, los que están escuchando, los que estamos aquí en esta misa también, contemplamos esos misterios de día a día que Dios nos regala para ir entrando a ese plan divino de salvación. elegir a un pueblo y luego cumplir con las promesas lo que nos dice Pablo hoy a los Efesios. Eligen a un pueblo y ese pueblo es el pueblo de Israel y luego viene el cumplimiento de las promesas. Dios ha sido fiel y misericordioso con todos los demás pueblos. antiguamente se pensaba que puramente era el pueblo de Israel el bendecido, el elegido, pero Dios elige a todos los pueblos para cumplir sus promesas y por eso ha sido fiel y misericordioso con todos los demás pueblos. El Evangelio de Dios tiene que llegar a todas partes, no puramente a una comunidad. A Dios gracias, gracias a la emisora Radio Natividad nos están escuchando muchas partes del Táchira y fuera del Táchira también. Nuestros hermanos de Colombia nos siguen también allá, nuestros hermanos allá de la grita y sus alrededores también nos escuchan y también se están uniendo algunas emisoras para escuchar también la Santa Misa. Es hablando de lo que dice Pablo hoy, Dios ha sido fiel y misericordioso con todos los demás pueblos sin naciones. Anteriormente pensábamos puramente lo que decía anterior, que era el pueblo de Israel el elegido, pero Dios cumple sus promesas porque su Evangelio, su misericordia y su bendición trasciende a todos los demás pueblos. Vemos también en el pueblo que hay mucha rebeldía de este pueblo elegido. Pablo se dirige a él cuando empezó la conversión de San Pablo Pablo se dirige a los judíos y empieza a hablarle la palabra de Dios y ello no le presta la atención y por eso vuelvo y repito que la rebeldía del pueblo y empieza Pablo a predicar en la sinagoga hubo un rechazo y como el pueblo lo rechazó él dijo me voy a los gentiles hablarle de la palabra de Dios eso puede pasar también con nosotros hemos tenido la emisora como escuchar la santa misa como venir a las iglesias o a los a las parroquias para escuchar la santa misa y muchos pueblos y muchas naciones y muchas personas no quieren atender a la voz de Dios y Pablo se sintió como que los judíos fueron como que no le prestaron la atención y dijo me voy a los gentiles a predicarle también la palabra de Dios también la rebeldía se sigue manifestando hoy en el plan de Dios hubo en este pueblo escogido por Dios y también cuántas personas rechazan a Dios cuántas personas rechazan los sacramentos rechazan los actos de piedad rechazan leer la sagrada escritura y esto es una cadena que se repite día a día el rechazo que tienen algunas personas para con Dios que es el salvador que es el que nos da la vida y cuando uno rechaza a Dios uno rechaza la propia salvación no son nuestras obras sino las obras de Dios la que nos habla hoy Pablo en esta palabra esto es obra de Dios no es obra de los hombres sino todo lo que hemos escuchado todas las cosas que hacemos es obra de Dios pero los hombres estamos encaminados para buscar dicha salvación el evangelio de hoy estamos leyendo a San Luca y Luca nos dice lo siguiente vuelvo y repito para aprender cómo buscar en la Biblia van a buscar Luca el número grande 12 que es el capítulo y los versículos números pequeños del 13 al 21 Luca nos habla hoy de que tenemos que tener mucho cuidado con el pecado de la avaricia la avaricia es un pecado capital que muchas personas quieren tener tener y tener cuando uno tiene algo y quiere tener más si lo comparte con las personas necesitadas deja de ser avaricia pero ¿qué pensó hoy este hombre en la parábola que acabamos de escuchar? dice un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar no para los demás sino para él mismo que en ese punto podemos caer mucho cuando uno piensa en sí mismo se hace avaricioso pero cuando uno piensa en los demás ese pecado de la avaricia se rompe él se puso a pensar porque tenía buena cosecha y tenía buena cosecha almacenada dice ya sé lo que voy a hacer derribaré mi granero y construiré otro más grande para guardar mi cosecha y todo lo que tengo ya tiene bienes acumulados puede decirse para muchos años descansa coma y beba y darte a la buena vida entonces eso es lo que pensamos no los hombres de Dios sino los hombres que piensan en las cosas negativas y ahí donde hace Jesús la reflexión si te muere esta noche todo lo que uno acumula a todo lo que uno tiene para quien será porque dice tonto usted que acumuló muchas cosas y no las supo aprovechar en los prójimos y en los hermanos necesitados vuelvo y repito la avaricia es un gran pecado que se mete en las personas y a veces somos ciegos porque queremos para nosotros mismos y no para los demás y termina la palabra lo mismo le pasa al que amontona riqueza para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios entonces que lo que tenemos que hacer hacernos rico delante de Dios para hacernos rico delante de Dios no necesito dinero no necesito muchas cosas materiales sino que los dones cualidades o cosas que Dios me ha regalado la pongo a disposición de las personas necesitadas pues pidámosle a Dios que nos siga iluminando así como iluminó hoy a San Pablo que se encontraba en la cárcel y nos regaló esa carta tan hermosa que acabamos de explicar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén